Ay, por favor, pero ¿qué es la inquietudita? ¿No puede estar presentadita quieta? ¿Tiene unas pulgas en la colita? Sí Acá dice, la señora se llama Ann Scott Voy a ponerle Spouse Espera, ¿cómo te diría Spouse? Espi Espi O-U-S-I Y el nombre es Ann A-N-N ¿Qué? Eso sí ¿Qué? Spouse Spouse, la esposa Spouse Sí Ann Ann Pero, ¿esto es el nombre de Spouse? No, Spouse quiere decir esposa Es la wife Es lo mismo cuando decís Entonces, wife y husband, ¿verdad? Spouse quiere decir más o menos lo mismo Pero sin decir si es wife o husband Sin decir si es hombre o mujer Es decir que está casado, está casado con spouse ¿Qué pasa a ti? ¿Quién? ¿Qué pasa a ti? ¿Quién? El nombre es Ann A-N-N 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 Y después children Tiene dos children ¿Quién? El gobernador ¿Quién? El gobernador El gobernador El gobernador No gobernador No gobernador Children Jordan Y Allison ¿Cuál es el nombre de gobernador? Gobernador children El gobernador se llama Te ha presido Scott Rick Scott ¿De dónde? De acá el freno No, el gobernador es Charlie Crist El gobernador de la Florida dice acá El 45th gobernador de la Florida assume el 4 de enero ¿De cuándo? De ahora el término Este Ann Scott ¿Tú hiciste la esposa de chile de three children? C-I-H C-H 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 I ¡Suscríbete al canal!